La técnica artesanal de marquetería es el arte de combinar gran variedad de piezas de madera de diferentes tamaños, minuciosa y detalladamente, con el fin de obtener un resultado único. En la localidad zaragozana de Sabiñán vamos a entrar en el taller de José Tobajas, donde nos va a mostrar el proceso para la fabricación de una obra de marquetería. Este proceso es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es cartar los dibujos. Pues esto vendrá a la afición 20 años o más. Así hago poco, ¿eh? Algunos años sí que he hecho más. Descanso por temporada. Los veranos son muy malos para hacer estas cosas. Se suda mucho y al sudar no me gusta. Y tiene que ser hacia el invierno. Primavera, otoño, invierno. Los veranos a descansar. El dibujo, al tenerlo que pegar en el panel, tiene que ser un papel muy fino. Después tengo una especie de cola que lo pego, se queda pegado y ya el montaje también es algo difícil, porque hay que medir mucho todo, porque un milímetro, un milímetro que te vayas, ya no encaja la cosa. El dibujo lo hemos dibujado y lo tenemos ya terminado. Hay que cortar. Una vez cortado el papel, vamos a pegarlo con la cola que tengo aquí. Mojamos el papel, el panel bastante bien, le damos un poco de cola y a pegarlo, sobre todo que no se doble, ya que se seque, para poder trabajar. Aquí que tenemos uno seco, que este ya se pegó hace unos días, hay que hacerle un agujero, vamos a hacer varios. Estos agujeros, estos agujeros, es para meter la sierra, el hilo, ir cortando, y algún pinchazo también se pega alguno. Hemos hecho los agujeros, y ahora vamos a proceder a cortar, si no se rompen muchas sierras, se mete en el agujero y a cortar, despacio, y las líneas rectas, muy despacio, que es lo más difícil. Lo más difícil de los dibujos son las líneas rectas. Hay que ir soplando para quitarle el serrín. Ya tenemos otra. Esto es un entretenimiento muy majo. Estos son ya dibujos que hay alguien que se dedica a vender los planos, y se le compran los planos y se hace el procedimiento a dibujarlos y a pegarlos. Las piezas recortadas y terminadas, se les pasa un poco la lija, despacio, porque no se partan, porque es muy sencillo esto. El papel con agua se quita. Bueno, pues ahora barnizar. Hace un cuerpo y queda más fuerte. Yo empleo barniz, claro, otros los pintarán. Todos los dibujos que tengo hechos, todos con barniz. Todos, todos, todos. La primera mano se la doy con un poco de líquido para que se ponga un poco más claro y así entra mejor. Bueno, una vez montado la pieza, pues la segunda sí que se le doy ya montado. Una vez que se ha barnizado y se ha secado, pues a montar pieza por pieza. Una vez, ya hace bastantes años, expuse aquí en Sabiñán, pues poca cosa porque tenía poco, pero sí, algún reloj, la capilla, en fin, algún cuadro que había por ahí, poca cosa. Pero ahora tengo más. Aquí les enseño algunas, algunas piezas de las que tengo hechas. Por ejemplo, este molino y he hecho ocho o diez, no recuerdo. La ermita esta la tenemos en San Roque, nuestro patrón. Esta salió de la cabecica. Esta no ha habido ni dibujos ni planos ni nada, más que poco a poco pieza, 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 pieza y salió. La carroza. Este reloj y he hecho dos. Es muy vítil. Y luego esta otra capilla, italiana, también, y he hecho bastantes, muchas. También alguna docena. Todas las regaló. José Tobajas todavía trabaja la marquetería en su taller de Sabiñán, realizando diferentes piezas que durante años ha podido regalar y coleccionar. Esta técnica artesanal se ha convertido para José en un entretenimiento muy satisfactorio y placentero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!